hola mis bellas buenos días mis hermosuras por acá está su youtuber loca, bruja, desanimada, perezosa, ay no sé qué más, voy a darme un baño a ver si me animo y me paro de aquí, ay hacemos algo hoy, no sé chicas porque me quito el ánimo, ya limpié el baño y la cocina así pero no me he bañado, me voy a bañar ahora, a editar unos videitos ahí, o sea no editar sino que yo subo los vídeos y no le pongo texto ni le pongo nada para después de hacer eso cuando tenga más tiempo, porque como yo sé que a ustedes les gusta tener los videitos y cuando yo no subo vídeos ustedes se preocupan por mí, piensan que me ha pasado algo, entonces yo lo que hago es que los vídeos los subo y después le pongo el texto, después le pongo las imágenes y así, así que nada, yo me voy a bañar, me voy a cambiar, así que nada, me voy a un rato, ya porque ya no tengo estas facherías, ok, las amo a todas, feliz jueves. Vean mi desayuno, los espárragos, una frutita, pan y esto es green cheese, lo que pasa es que no se ve bien y me voy a tomar una agüita con zumo de limón, déjame lo hacer, le echo el zumo de limón aquí, ahí está, vamos a tomar por letras, cayó para mí, pero ¿quién le mandó eso a tú? ¿qué está grabando? yo, ahí dice, oye lo que él dice, ¿qué dice? para mí es por déjame ver, se me da ese Miguel lo es tremendo o que lo deje a Marco Antonio Sergio para mi esposa, anda estas gente están enamorados eso sí, me dijo mamón está pasado tú Miguel no, pero yo le he dicho un abrazo, Tomás miren mira, una bailadera hoy jueves no, 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 pero yo le he dicho una y es que todo tiene ruido se le quitó la música a mí, y lo pongo a la matra se le quitó madre dios, me ha tocado la música ¿qué tú vas a hacer? ¿qué es eso? frappe no hay, no hay carta ahí entonces, ¿a qué? ¿qué tú haces? nada ¿por qué? para que te pierdas la cámara ahí estoy grabando ¿te hagan a qué? para que tú no le dices ahí a las chicas ay, chicas ¿tú estás bebiendo eso? gran pe vamos a utilizar esta yuca que ya viene guayada porque yo soy vaga y no voy a guayayuca mantequilla al gusto poquito de sal queso parmesano adobo ingrediente, esto no puede faltar el anís huevo al gusto nosotros le echamos dos, Mari, le echamos le echamos dos ustedes le pueden echar el huevo que ustedes quieran y esta es la yuca ok ok, ve, ya vamos a ocupar vean sazón huevo ¿cuánto huevo? no sé cuánto huevo será anís anís confito anís confito anís ¿cómo se llama este anís? anís dulce ya Mari lo está preparando y la mantequilla Mari, mira la mantequilla eso, hay que darle unas galletas coño voy a buscar la correa porque si ya está comiendo ya no es para que esté jodiendo no, que quién tiene la culpa de que la dejara voy a estar comiendo a vos que seguro voy a estar queriendo coger algo más pondéale los huevos, Mari que me gusta de sal prende la estufa porque si no ah huevo la de sal pues esa son de sal está bien, mira ¿eh? chinchina sal y pongan yo no te di la sal no y sal al gusto chinchina mantequilla porque le da el gusto y el anís esa de todas las que pensé sí, eso no importa esa mantequilla no tiene muchas gracias no, ni aunque tenga porque usted no va a hacer la cosa ya se la vio ¿quiere que le eche más de esto? no anda a ver siempre yo dije no trabajaba ni bien muchachito voy y listo yo no trabajo porque es de muchacho que mujer que da viejo mira los más los más ñoños esos ojos son muchachitos oiditos ay pero ya había uno que yo creía una vieja había una así mismo salía con mano y doblan muchacho un día le di yo pero yo no le di yo no le di porque yo no me di sino porque ya con 12 años tenía obligado porque yo le lavara la nariz no, no, no así no la bolsa de bañar la entera o no Mari prende la estufa para que para que para probar las mangas y miguelo se comió la sopa Sí. Igual es dos gongi y me echarle más de la otra. Ah, pero después se vuelve a ganar salto. ¡Eh! Mi gero está igual que los muchachos de aquí. Ah, mi gero tiene cuánto tiempo, no? Pero se lo come. Eso lo como, Lina. Oh, coño, se me olvidó. ¿Qué? Un chín de queso. ¿Queso de...? Sí, de ese jugo. Le voy a echar otro chín de queso. ¿Queso parmesano? Claro. ¿Cuál es el nuevo? Este es el viejo. Este es el nuevo. Le voy a poner un chín de queso parmesano. Viene yo el queso ahí del otro. Vamos a ver. ¿Y si no hubiera visto eso, Mari, hubiera quedado malo? No. Mira. ¡Ay! Te va a quemar, Dios mío. Está frío. Ok, échale un chín. A ver lo que hace. Está frío, bebé. ¿Y por qué está tan caliente por arriba? No. Es decir, cuando la seta está frío, cuando la seta está caliente. Pero es un hipótesis. Ya está, ya está caliente. No. No. Madre, yo no tengo alcohol. Mari, ya está brillando como el sol. No, nada. Qué gusto. Dos. Tres. Cuatro. ¿Eso está hecho? Creo que se van a unir ¿Y por qué se unen? ¿Cómo irá que la unir? Pues si yo a mi hija no le voy a unir Y hubieron como diez que le dijeron Venga, que la vamos a meter En un programa de eso Y si cuando ella venga aquí Se lo lleva No hay problema Y ellos tuvieron, ¿sabes qué me hicieron? De dejar De ir a mucha casa Oye, Samuelito Yo estoy loca, Samuelito, crey Esta mañana Esta mañana, Samuelito, él lo despertó Porque el imbécil de Mosquera Tocó la puerta y Manuel se levantó Y parece que se hace todo, desde esta mañana está él así, con eso lloro ¿Manuelito? Sí Parece que se asustó Me jodió, hombrecito, el culo Pero déjalo que llegue ¿Y qué querían Mosquera? Lo jodió, Juanito, lo te estoy diciendo Y trajo la puerta con Pito No, que tocó Y Manuel se asustó porque era muy temprano Estaba oscuro todavía No diga nada Que ayer me llamó Margarita, temprano Y yo no pasé el día bien ayer, ¿no? ¿A qué hora te llamó ella? Temprano, a las 7 de la mañana ¿Y para qué? Porque estaba llamando Me hacía de ella Y yo no me comunicaba con ella Y yo no estaba viendo Y yo de 30 segundos la cabeza Mira, ayer no podía meter Con aceite dulce Ay, ojalá que no te invito Porque eran como muy gorditas No importa, Marita La hace más flaquilla No, ya Están bonitas Yo no le dije nada, Marita Pero eso no lo consejo ya a nadie Así que la mañanita Porque yo No se vean qué bellas quedaron Las arepitas Las chiquillas Manuel Bueno, mis bellas Yo quiero responder Una duda que me hizo Una de mis suscriptoras Que también tiene un canal De hecho Se lo voy a dejar En la cajita de información Es mi bella Inocencia Pueyo Y no sé si vive en Japón Tiene un canal súper bonito Se lo voy a dejar En la cajita de información Es dominicana también Yo le he hablado a ustedes Antes de ella Me imagino que ya ustedes La conocen Así es que bueno Ya ustedes saben Ella me dijo Que cuando yo utilizara Estos productos Que ven por acá De APH Que le dijera Como funciona Bueno, mi amor Yo tengo ya un tiempecito Utilizándolo Pienso que ya puedo hablar de él Porque no es como coger Y lavarse el pelo Y luego decir Ay, mira este Aquello No 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 Bueno, hermosa Miren Este producto A mí me tomó Dame ver si ven Este Me tomó Un tiempecito Descubrí para qué era Yo pensaba que era un rince Y de hecho Me lo llegué a aplicar Una vez Pensando que era rince Pero mi pelo No hizo ni guay Ni guay Ni nada Ni nada Tiene un olor Supremamente Buenísimo Si ustedes podrían oler esto Ustedes me dirían Wow Esto huele muy 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 bien Yo hubiera querido Que esa fragancia Te quedara en mi cabello Pero bueno Este no es el caso Este producto Lo que promete es Que si por ejemplo Tú te lavas el pelo Con este producto hoy Tú no vas a ver El efecto hoy De él Tú lo vas a ver Depende del tiempo Que vaya pasando De los días Que vayan pasando Es que tú vas a ver El efecto Este producto Es recomendable Para la persona Que no tiene Como mucho tiempo Para peinarse Y esas cosas O estar aplicando Producto O estar pendiente De su pelo Este producto Sería genial Si tú eres una persona Así En mi caso No Porque yo soy una persona Que me lavo el pelo Casiamente todos los días Por no decir Todos los días Entonces Yo estaría Sacando el producto Y como le expliqué Este producto Hace efecto Después que tú Te llevas como Uno, dos, tres días Que te aplicaste esto Ahí es que tú ves La función de este producto Es increíble Pero es básicamente así No es que tú Te lo pongas hoy Y vas a ver Resultado hoy Sino que Asegún vayan pasando Los días Tú va a ver Como que tu pelo Se va a poner más bonito Miren Como ustedes pueden ver Mi pelo Yo me lo lavé ayer Y yo lo apliqué Y el pelo Se ha mantenido Con brillo Los rizos Se han mantenido Y todo eso A pesar de que yo Si debo decirlo Que me Me estoy haciendo Esta cola de piña Supuestamente yo Para no debratarme El pelo Pero esa es La función que hace Este es El champú Dicen que es Un champú Humectante Que te Mantiene el pelo Como humectado Yo lo he utilizado Ya varias veces En verdad El producto Es muy bueno Pero no tiene Ninguna fragancia En especial Huele bueno Porque no es que Huele malo Pero Su fragancia Es leve Pero si Lo recomendaría Yo Claro que si Si tú eres una persona Que como yo te digo Tú no tienes tiempo Para estar arreglándote Tu pelo O no te gusta Estar todo el tiempo Pasando Ni lavándote la cabeza Ni de eso Estos productos Son para ti Yo te los recomiendo 100% Para mí no Porque yo me ando lavando El pelo Entonces como que Cuando este me viene Hace este Que es el que hace La función de los días Ya yo me lo he sacado Entonces como que No tiene sentido Pero bueno A ti hermosura Inocencia Discúlpame por haber Tardado tanto Por explicar Para decirte eso Pero era porque Yo lo estaba tratando Y a segundo el tiempo Que lo fui tratando Fue que me di cuenta De cómo funcionaba Quien es el que viene Para aquel sábado Selina ¿Selina está aquí? No, no El de 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 eti ¿No? No Me gustó Pero A mí no me gustó Yo me voy a poner Mis lentes De secretaria Y la libreta Y la lista Baby Aquí están Los alumnitos ia jobsa eso A lo mejor voy a quitar los lentes porque se me ve como de reflejo y no se ve bonito Ok, hagámoslo sin lentes bellezas Vamos a comenzar con los saludos para mis princesas Ok El primer comentario del video vlog de este día fue de Angie Ruiz Angie mi amor te doy las gracias inmensamente por tu gran apoyo Y por estar siempre pendiente a los videos Desde aquí desde el canal te mandamos muchos besitos y muchos abracitos Ok mi amor Vanessa Matt King No se si estoy pronunciando tu apellido bien mi amor disculpame Si no Me pregunta que cuantos años yo tengo Yo tengo 33 años mi amor yo soy del 84 Karen Macklin nos manda saluditos desde Boston Saludos para ti mi amor desde aquí desde New York Gracias por tu gran apoyo mi hermosura Mi milagro feliz nos manda saludos Nosotros también le mandamos un saludo a esa bella hermosa Y le mandamos muchos besitos también y le damos las gracias por su apoyo J.M. dice que el té que yo ando buscando el de Jazmín Dice que yo lo puedo conseguir en Walmart Gracias mi amor por el dato Gracias por tu preocupación y te mandamos muchos besos también a ti y muchos abrazos Sori Rosario Nos manda saludos desde Michigan Gracias mi amor por mandarnos ese hermoso saludo desde Michigan Nosotros también te mandamos saludos a ti desde aquí de New York Queens Y te damos las gracias por tu apoyo también mi bella Yajaira Hernández Dice que me ve un poquito más delgada Gracias mi amor Sí, 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 sí estoy un poquito más delgada Porque ustedes saben que yo estoy llevando un régimen de alimentación diferente Ya no estoy comiendo arroz Que es lo que a mí me engorda lamentablemente Y bueno, ya está, bueno Yo porque no le comparto todas las cositas que como Pero ya yo como más saludable También ella me pregunta que si yo me tomo el agua caliente Y sí mi amor Yo tomo el agua caliente como le estaba explicando Yo tengo el termo que ya le expliqué que lo compré en la tienda de segunda mano Entonces yo siempre me mantengo tomando mi aguita caliente De hecho ustedes pueden ver como sale el agua caliente Y eso yo lo puse a las 6 de la mañana cuando me levanté a bañar a los niños Y miren el agua como sale Y me mantengo así cuando como Tomo mi aguita caliente Y también o si no tomo té y esas cosas Pero eso es lo que estoy haciendo también Porque una de las bellas que no recuerdo Perdóname mi amor No recuerdo que fue que me dijo Que probara tomando agua caliente después que uno come Y también como está frío yo me mantengo pues tomando aguita caliente la verdad Dulce Encanto nos pregunta que como yo sé cuando los espárragos están listos Bueno mi amor mira Los espárragos es un vegetal que se cocina rápidamente Yo lo que hago es que yo Según lo estoy cocinando lo estoy aprobando Y ya cuando siento que están como yo lo quiero Yo lo apago De esa manera yo me doy cuenta A mi no me gusta que se ablanden mucho O que Bueno lo prefiero como durito en vez de que queden blanditos Pero ese al gusto de cada persona Si tu lo quieres blandito lo dejas que se ablanden Pero no creo que va a durar más de 10-15 minutos Como mucho Yo creo que menos pero aproximadamente Por eso estoy hablando de una vez porque es un vegetal Pero gracias mi amor por tu pregunta Te mandamos muchos besitos La hermosa Daniela Córdoba nos manda saludos desde Yuma, Arizona Gracias mi amor por tu saludo Te mando muchos besitos Y también te mandamos saluditos desde aquí de New York Queens Y nada mi hermosa Gracias por tu saludo mi bella Luna Lucerito nos dice que le haga la receta de la beringina Y próximamente mi amor te la voy a hacer con mucho cariño y mucho amor De mi para ti Y te doy las gracias por tu comentario Y por siempre estar pendiente de los videitos Es que espera próximamente ese video de la beringina Que lo voy a hacer especialmente para ti mi amor Jimena Núñez nos dice que cuando vamos a hacer un live aquí en YouTube La verdad no sé mi amor Vamos a planificar eso Aló Era el vecino porque mi mujer fue a hablar con él Vamos a planificar eso mi bella Voy a pensarlo A ver para si elegimos un día Si yo le digo En un día que haga el video blog Así que ya ustedes estén preparadas Para que sepan Para que bueno Lo hagamos Porque en verdad yo nunca he hecho esto Un live Y ya varias personas me han dicho que lo haga Así es que vamos a planificar eso mis hermosuras Anyway mis chiquillas Las amo mucho Las quiero mucho Les mando muchas bendiciones desde aquí Desde mi canal Y nos veremos pronto En el próximo videito Lo que va a ser mañana Si Dios quiere Chao Lo que va a ser mañana